Cinco hijos, no, no se crea, no se crea, no, tiene nomás tres niñas hermosas, maravillosas, gloria al Señor, amén y nos gozamos en una manera súper especial. Voy a pedir a la primera dama de misión divina, que pase aquí al frente acompañada de mi escudero Larry, gloria al Señor, para que dé unas palabras a todos. Como lo he dicho por 29 años, la primera dama de misión divina, Juanita Izaguirre, es la más bonita de toda la iglesia. Gloria a Dios. Dios los bendiga hermanos en esta preciosa mañana, nos gozamos porque la presencia del Señor está aquí. Gloria a Dios, me gozo de ver a cada uno de ustedes en esta mañana, la familia de misión.